Indignadísima estoy, no indignada, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación, evidentemente, vergonzosa. Y tan ancha que se quedó. Bueno, les vamos a explicar todo lo que ha pasado con los dos contratos, no uno, dos contratos que no solamente venían de la trama, no solamente los aceptó, no solamente Armengol se dio cuenta de que efectivamente, aparte ya del chorizo de las comisiones, eran fake, no valían, los dejó metidos ahí en un trastero, dejó todas las cajas con las mascarillas, tardó tres años en mover un dedo cuando se dio cuenta, evidentemente, porque tenía ya información de la investigación, de que había que quitárselo de en medio y encima se los empaquetó cargándoselo a fondos europeos. Me da asco. Pues para darse asco, desde luego, cada amanecer tiene que ser la pera. Bueno, esto es lo que ha hecho la señora Armengol. En aquel momento era presidenta de Baleares. Bien, en estos momentos es la presidenta del Congreso de los Diputados, exigida por el separatismo para hacer determinadas cosas en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, aceptar que se carguen al letrado mayor del Congreso, que venga Fernando Galindo y que Fernando Galindo diga que tramitar una ley de amnistía inconstitucional es constitucional. Para eso está. Y ahora en lo que está es en la cuerda floja. Bueno, Carmelo Jorda, bienvenido. Hola, muy buenas. Raúl, que continúas con nosotros. Os hago una primera pregunta. Bueno, vamos a ver primero las explicaciones que ella misma ha dado. Y os hago una pregunta sobre si creéis que se está defendiendo correctamente o que va a tener que acabar cayendo. Aunque esta sí que es, bueno, todo ya es caza mayor, pero esta es caza mayor mayorísima. Pero bueno, vamos a ver sus explicaciones. La primera de ellas, dos enganchadas, luego vamos a ver más. Pero escuchen, todo lo hacíamos correcto, todo era legal, todo era maravilloso. Entonces, ¿por qué estaban las mascarillas en unas cajas? Cuando nos dijeron los análisis que no tenían la calidad por la que se había pagado, el gobierno de Baleares reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero. Y yo dejé el expediente firmado, bueno, yo, el gobierno Baleares y el Servicio de Salud dejó el expediente firmado de reclamación a esa empresa. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la intervención general de la comunidad autónoma. Por tanto, todo hecho legalmente. Y lo que me resulta absolutamente indignante es que, en todo caso, nosotros seríamos afectados. No para nada parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado como es el que vivimos de la pandemia sanitaria. Lo dejó firmado tres años después, sí. La tesis esta maravillosa de Carmen Calvo de nosotros somos los afectados, ¿el dinero era suyo? No, el dinero es nuestro. O sea, esta historia del dinero público no es de nadie. Nosotros somos los afectados. No, no, los afectados somos nosotros. Somos nosotros. Los que han metido a la trama en este tipo de contratos son ustedes. Y nosotros somos los afectados, que somos los que lo pagamos. Y los que hemos pagado unas mascarillas fake por todas partes donde ya se ha visto que se ha poseado aquí todo pichipacha. Pero yo, lo de Armengol, os hago la pregunta directamente. ¿Creéis que la van a dejar caer o es absolutamente imprescindible para Pedro Sánchez? Yo es que me pierdo con esta mujer porque está indignadísima. Ahora entiendo que será porque ha salido a la luz, porque ella ya lo sabía todo, como tú has explicado y como lo acaba de decir. Que ya de mal admitido. Ya sabía que la han estafado con las mascarillas, que la estuvo allí y que ella intentó, además en un acto de genialidad, trasladar esa estafa a la Unión Europea. Que ahí ha abierto... Intentó, no. Lo cargó, la cargó. Sí, sí, pero ahí ha abierto una vía que ahora también le va a generar más complicaciones. Porque evidentemente la Unión Europea fiscaliza todo lo relacionado con los fondos europeos. Tiene muy difícil salida. Yo creo que es absolutamente impensable que siga siendo la presidenta del Congreso esta mujer. Es la tercera autoridad del Estado. Además, si su propio partido quiere abrir una comisión de investigación en el Congreso, para investigar a la presidenta del Congreso, no. Tiene que irse. Yo creo que sí que va a caer Armengol. Puede ser de las primeras. El problema es que cuando caiga uno tendrán que ir todo detrás. Pueden caer todos como fichas de dominio. El mismo motivo para que caiga Armengol o hay para que caiga Mardasca, para que caiga Víctor Torres, para que vayan... Totalmente. Por cierto, que estamos viendo las imágenes, Carmelo, es verdad. O sea, no solamente es que el cargo sea decisivo, presidente del Congreso, para tener bien controladas todas las sesiones plenarias, en el momento en el que se tramita una barbaridad como la ley de amnistía. Y la alianza con los nacionalistas. Bueno, y la amistad con Pedro Sánchez, que es una cosa... Claro. La hemos visto en 500 ocasiones que es que se derrite. Era la dirigente territorial o autonómica más cercana a Pedro Sánchez. Igual que Santos Cerdán, era el más cercano en el partido. Totalmente. Ábalos el más cercano en el gobierno y su mujer es... La cercanía no la vamos a explicar, porque es evidente. Sí, sí. Aldama. Yo creo que tenemos... O sea, el gobierno... Obviamente, esto es una viedad. Pedro Sánchez tiene un problema muy grande porque efectivamente necesita establecer cortafuegos, pero los cortafuegos son de tal magnitud, son de tal importancia que es... Vamos, es que nunca jamás ha habido ningún momento en el que el presidente del Congreso pudiese verse implicado en un escándalo de este tipo y se especulase con su salida del cargo. Es que ni siquiera ha llegado a pasar. Ya no que dimita a un presidente del Congreso. Entonces, claro, como bien decía Raúl, cuando caiga una de estas piezas va a caer el dominio entero porque no hay ningún motivo para que dimita un cortafuegos y se queden los demás. Y el único que en cierto modo podían pensar, yo creo que no, que podía hacer ese efecto es Ábalos y ya hemos visto que no sirve de nada. Que Ábalos le pueden echar del partido a lo mismo porque el escándalo está ahí. Yo quería decir una cosa que me enfada bastante de esta gente que es que es indecente lucrarse con la venta de material sanitario. Lo que es indecente es robar, pero vender lo que sea es muy decente. Y en ese momento en el que todos necesitábamos mascarillas y se necesitaban muchas cosas, que alguien las vendiese estaba muy bien. Lo que está muy mal es que lo hagas robando y que encima sean mascarillas fake y que encima le metas el pufo a la Unión Europea. Eso está mal, pero que alguien venda material sanitario no es que fuese indecente, es que estaba muy bien porque todos lo necesitábamos. Es que trata de mezclarse las cosas y de hacerse un totum revolutum que es una vergüenza. Bueno, vamos a explicar los dos contratos que en estos momentos tienen puesta la diana encima de Francina Armengol en su etapa no como presidenta del Congreso, que ya es lamentable esta etapa, no, no, en su etapa en la cual la relacionan, la Guardia Civil, la UCO, la Justicia, con la trama, la trama a coldo de ese cobro de comisiones a través de la venta de mascarillas. Bien, dos contratos, uno de 3,7 millones de euros, otro de 4 millones de euros. El primero de ellos aparece perfectamente retratado en el sumario, dice, bueno, adjudicados por el Servicio Canario era uno y el siguiente, adjudicados por el Servicio de Salud de Islas Baleares, ente público de carácter autónomo y aparece efectivamente por un importe de 3,7, más un pico y va incluido, para el suministro de mascarillas. Mediante decreto de 8 de junio de 2023 fueron remitidos a la Fiscalía Europea. ¿Por qué? Por afectar a fondos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se lo habían empaquetado en el gasto a la Unión Europea. Es decir, cuando descubre que son mascarillas fake, coge con dos narices, le pega la patada y se lo empaqueta. Bueno, cuando lo había descubierto, lo había descubierto desde el inicio, pero cuando ve que la pueden pillar, coge y se lo empaqueta al gasto de la Unión Europea. Bien, el segundo de los contratos, 4 millones con, atención, que esto es importante, contrato verbal. Les hemos metido aquí también lo del Servicio Canario de Salud, porque hay una cosa que empieza a ser excesivamente llamativa. Contratos verbales para 4 millones, contratos verbales, en el Servicio Canario de Salud también lo sabía, en concreto lo hicieron para un contrato de más de 15 millones de euros. Los contrataban verbalmente. ¿Estaba permitido? Sí, el COVID permitió todo. Efectivamente, entras en estado de alarma y se contrata de cualquier manera, pero por amor de Dios, ¿cómo puedes estar haciendo contratos de 4 millones, de 15 millones verbalmente y no plasmarlo? De hecho, la UCO está convencida de que los contratos, las facturas, se amoldaban a lo que llegaba. Es decir, no es que no hubiera control, es que se pitorreaban de todos nosotros. Por ejemplo, trae lo que sea, yo te lo voy a pagar, si es fake es fake, si no vale para nada, no vale para nada, que ya construiré luego documentación para hacerlo. Son los dos contratos. Y en el segundo, las mascarillas directamente fake, Carmelo. Que no es lo mismo hacer un contrato verbal con una empresa del sector que sea, que lleva años trabajando en ese sector, que sabes que responde a lo que hace. Estos no tenían ninguna experiencia. Exacto, que acaban de llegar a lo que sea y te dicen, oye, te traigo mascarillas como te puedo traer, yo que sé, burros volando. Claro, es que hay una diferencia importante. En esas circunstancias, efectivamente, como bien, había una cierta permisividad, porque era tan necesario traer material sanitario, que dices, pero hombre, luego ese contrato plasmalo en un papel, hazlo de forma legal. Es decir, no, es que los que hemos pasado por el trago, y creo que tú también, Carlos, de estudiar Derecho Administrativo, esto de contratos verbales con la administración, como si fuese la feria de ganado hace 50 años en la que se daban la mano para vender un par de terneros, pues no, no. La UCO hace una anotación, de hecho, en el sumario donde lo pone y dice, sí, sí, evidentemente, cuando entras en esta alarma vale cualquier cosa y hay que traerlo. Es complejísimo contratar con la administración. Pero la Guardia Civil lo dice y dice, a ver, pero por amor de Dios, que es que son unas cifras tan brutales que cómo, demonios, no ibas a plasmarlo en un documento por escrito. Bueno, que le había pedido antes a Miguel Ángel Pérez que se quedara con nosotros un poquito más, porque quería que nos desentrañara todo esto, porque lo ha estado sacando él. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí seguimos. Nada, gracias por seguir con nosotros. De lo que has estado publicando, sacando precisamente de Baleares, que es precisamente la gran diana en estos momentos dentro de esta trama a Coldo. Coldo ya ha pasado, por decirlo de alguna manera, Ábalos está más que muerto políticamente y ahora se empiezan a centrar los disparos en Armengol. ¿Tú das por hecho que puede caer con la información que has publicado? ¿Las pruebas que aparecen en el sumario son suficientes para cargarse a una persona que ha sido presidenta regional y ahora nada más y nada menos que presidenta del Congreso de los Diputados? Yo creo que ahora mismo en el disparadero se hubiera que seguir un orden. La primera, desde luego, sin ninguna duda, Armengol. Después Ángel Víctor Torres en el último lado, Marlaska. Pero Marlaska no lo sacas de esa diana. No, de momento sigue ahí porque es uno de los... Claro, que lo comparto plenamente. ...que se está investigando y no se puede descartar a día de hoy. Obviamente ahora mismo lo que ha cogido ventaja clarísimamente es Francina Armengol y baso esta opinión precisamente en el informe que he leído de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las contrataciones de los tres, sobre Armengol, Ángel Víctor Torres y Grande Marlaska. La contundencia y la rotundidad que esgrime la UCO a la hora de hablar de las irregularidades, que lo dice textualmente, que han encontrado con el contrato de Francina Armengol, es brutal. En ese informe que hemos publicado en Libertad Digital, directamente dice que al gobierno Balear le entregaron las mascarillas antes de que se hubiera hecho contrato alguno, que luego cuando se han estado investigando, pues el gobierno Balear no ha podido especificar qué personas intervinieron en esa operación, que no hay ningún documento guardado y ya pues culmina la UCO su informe diciendo que esta adjudicación estaba ya preconcedida, es decir, que estaba amañada por el gobierno Balear de Armengol y la empresa de esta trama corrupta. Esto me parece que es muy contundente por parte de la UCO hablar en estos términos sobre la contratación de Armengol. A esto le unimos el otro hecho que hemos conocido también en las últimas horas que está en el sumario y es ese certificado de calidad que hizo el gobierno de Balear tiempo después de tener ya un informe en el que le decía que las mascarillas que habían comprado eran malísimas, de una malísima calidad, que ni siquiera se podían distribuir a los hospitales y sin embargo el gobierno Balear certificó la calidad de estas mascarillas para evitar su devolución y de las actividades que se habían pagado. Esto obviamente levanta muchísimas incógnitas. ¿A quién estaba protegiendo el gobierno Balear? ¿Por qué ese interés en mantener los pagos a una empresa que ha suministrado unas mascarillas que son malas? ¿Por qué todas esas irregularidades en la contratación, en la ley del contrato del sector público que denuncia la UCO en sus informes? Obviamente yo creo que Armengol, como hemos titulado, está contra las cuerdas. Bueno, luego lo vamos a ver porque Ábalos directamente ha dicho que aquello fue una cuestión de estafa, con lo cual la ha puesto contra las cuerdas a la propia Armengol. Es decir, Ábalos ya está soltando porquería, obviamente. Pero Miguel Ángel, de todo lo que estamos viendo hay un patrón que claramente se comparte, es decir, esos contratos verbales aparecen por otros sitios, las modificaciones de los contratos también. Aparece el propio Ministerio de Interior diciendo, no, no, pero si nosotros, yo qué quiere que le diga, aquí no teníamos ninguna justificación de ninguna operación. O sea, aquí nos dijeron del Ministerio de Transportes que lo hiciéramos. Antes comentaba Raúl una cosa importantísima, Armengol no era cualquier persona, Marlaska no es cualquier persona, son personas que tienen un acceso directísimo al presidente del gobierno. Es decir, ¿a dónde voy? Si esto hubiese sido una trama, Coldo, una trama, Ábalos, evidentemente estas personas cogen su teléfono, levantan, llaman al presidente del gobierno y le dicen, oye, tengo aquí Ábalos intentándome colar un bacalao viejo de muchísimo cuidado, ¿qué hago con él? Y evidentemente Pedro Sánchez lo hubiese sabido y hubiese dicho sí o no. Pero, ergo, obviamente, desde presidencia del gobierno tenían que estar al corriente de lo que estaba ocurriendo. Y si nadie, en el caso de Baleares, de forma más descarada, lo denunció durante tres años, y si luego encima se lo intentaron empaquetar el gasto en la Unión Europea, y lo hicieron, evidentemente es que tenían respaldo de presidencia del gobierno, porque si no lo hubieran denunciado inmediatamente. Aquí hay una cosa clara, Carlos, cuando estamos hablando de un contrato que se ha podido colar en algún momento por parte de un ministerio, pues podrías decir, oye, pues igual el responsable es ese ministro, pero más arriba no se puede mirar porque, oye, nos ha engañado, ¿no?, nos la ha colado y tal. Cuando ya empiezas a ver que esto era una cosa a gran escala, hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción en su querella habla de organización criminal. Aquí hay una organización criminal, Carlos, hay una organización criminal en la cual hay una rama política, que son, pues, estos ministros que han suscrito estos contratos. Hay una rama empresarial con todos aquellos empresarios, comisionistas, etcétera, que forman parte de esta historia, que obviamente eran los que se llevaban el beneficio mordidas y luego ya no sabemos si compartían y iban de vuelta hacia la rama política. Eso es lo que obviamente se está investigando. Y luego también, entre medias, la tercera pata, que son esas compañías aéreas, ¿no?, que suministraran mascarillas, entre ellas Ere Europa, que también está siendo investigada. Aquí estamos hablando de una cosa a gran escala, Carlos, no es un hecho aislado y concreto y delimitado. Miguel Ángel, Ere Europa consiguió el doble de dinero por los contratos para traer mascarillas que Iberia. No hay falta ser Einstein para darse cuenta de cuál de las dos compañías es más grande y cuál tiene más aviones disponibles. Claro, efectivamente, y ahí ya, de repente, pues, aparece ya para rematar el tema la figura de Begoña Gómez, que resulta que conocía al consejero delegado de Globalia de Ere Europa, al jefazo, y además también coincidió en según qué cenáculos con otro de los comisionistas de la trama. Pues esto, desde luego, apesta y mucho, y no se puede decir que sea una cosa muy concreta y muy delimitada. Esto ya se ha pasado de madre, esto ya tiene unas ramificaciones que yo creo que todavía no han tocado a su fin y que afectan, pues, a mucha rama política que aún todavía, obviamente, se tiene que aclarar, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias y enhorabuena por el MA Confidencial, que seguiremos, por supuesto, desentrañando todo esto ahí. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno, nos vamos a ir a Banca Mar y volvemos rápido, porque les quiero mostrar un Pachi López que se llenaba la boca. No, 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 se tiene que marchar el que esté corrupto, así, todos, seguro. A ver si os vais a ir todos. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Mar. Banca Mar, la entidad más solvente de España, pero también, además, un modelo de gestión, de gestión de personas. Bueno, Banca Mar acaba de ser reconocida por quinto año consecutivo, no está nada mal, con la certificación Great Place to Work. Hoy hablaremos, vamos a hacerlo, con Sonia Colino, directora de Personas, Marca y Sostenibilidad. Bueno, Sonia, lo primero, enhorabuena. Y para que todos nos situemos, ¿qué es y qué significa este certificado? Great Place to Work, explícanoslo, por favor. Hola, Carlos, muchas gracias. Great Place to Work es una consultora independiente, con presencia en más de 60 países y 15.000 organizaciones, que certifica a aquellas empresas que cumplen con una serie de requisitos y prácticas para ser identificadas como un gran lugar para trabajar. Y en nuestro caso, conseguimos este certificado por quinto año consecutivo. Este reconocimiento tiene especial relevancia para nosotros, porque no solamente audita los procesos de recursos humanos, sino que tiene un peso importante la opinión de los propios empleados. Pesa el doble que la auditoría realizada a la empresa. En definitiva, miden la confianza, entendiendo por confianza la máxima expresión del compromiso de un profesional con la empresa. Y confiar significa dar lo mejor de uno mismo y el logro de conseguir los objetivos entre todos. Sonia, y en el caso de Banca Marge, ¿cuáles son las políticas en las que más destaca precisamente para conseguir este galardón? Great Place to Work destaca de Banca Marge su cultura diferencial, la integridad como base de todas sus relaciones, el esfuerzo por lograr la excelencia en el día a día y el compromiso para seguir creciendo juntos. Por darte algún dato concreto, nueve de cada diez profesionales afirman sentirse orgullosos de trabajar en Banca Marge y declaran que quieren seguir trabajando en la entidad durante mucho tiempo. En definitiva, te diría que este reconocimiento avala un modelo de negocio basado en el liderado en solvencia, el asesoramiento responsable, la solidez reputacional, una calidad de servicio superior, tecnología de asesoramiento y gestión de personas, con los profesionales mejor formados de la banca española. Sonia, si no me equivoco, además, en Banca Marge ya tenéis una larga trayectoria en recibir este tipo de reconocimientos. ¿Es así, verdad? Sí, así es. Como antes comentábamos, este es el quinto año consecutivo que tenemos o que obtenemos esta certificación. Pero además, aparecemos en el ranking de las mejores empresas para trabajar, no solo en España, sino también en Europa, de manera recurrente desde 2021. Un ranking que hace esta misma consultora entre las empresas que han sido certificadas. Además, hemos también logrado revalidar este año por sexto año consecutivo la certificación de Top Employer. Yo creo que este compromiso que el banco tiene con las personas es necesario e imprescindible en nuestro modelo de negocio único y no replicable, que se basa en cuatro pilares. Uno de ellos, como no puede ser de otra manera, son los profesionales, unos profesionales excelentes, pero también en el compromiso accionarial, el asesoramiento especializado y la calidad de servicio superior. Un modelo de negocio para hacer realidad nuestra filosofía de crecimiento conjunto con todos los grupos de interés con los que nos relacionamos. Clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general. Pues nada, muchísimas gracias Sonia, muchísimas gracias Banca Mark y nos volvemos a la tertulia. Banca Mark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues volvemos al tema de Armengol, centrándonos ya en Armengol. Vamos a escuchar una cosa que dijo Pachi López antes de saber que iba a estar tan señalada Armengol. Tan señalada Armengol, tan señalado Marlaska, tan señalado Ángel Víctor Torres, pero bueno, ellos son así. Y desde luego, cuando pensaba que no iba a estar señalada la mujer del presidente ni por lo más remoto. Bueno, escúchenle. Creemos que lo que tiene que hacer es dejar el escaño. Ha decidido pasar al grupo mixto, pero nuestra voluntad era que dejara el escaño y supongo que la ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio. Es un día muy triste. Ya, ya, ya. O sea, si es Sábalos que lo dejaron caer ya en aquel año, ¿verdad?, para irlo apartando porque sabían perfectamente y conocían el caso, entonces sí. Pero si es todo el resto, no. En concreto, si es Armengol, no, porque Ábalos ha dicho esto. Fue estafa por parte de la empresa y conllevó un quebranto de las arcas públicas. Sus mascarillas, a diferencia de las mías, fueron un fraude. Raúl, no se tiene que aplicar la medicina Pachi López, no se tiene que aplicar a todos, incluida la mujer del presidente, obviamente. Yo iría más allá de la medicina Pachi López, al pecado original de todo esto. ¿Cómo llega Pedro Sánchez al poder? Una moción de censura que se basa en la sentencia de la trama Gürtel y cuál era el argumento de fondo, que como había varias administraciones implicadas, gobernadas por el PP, todo el PP era culpable. Pues traslademos a esto. Hasta tal punto que lo mete José Ricardo de Prada en la sentencia y después la justicia ha dicho que ese párrafo tenía que ser borrado y ha sido borrado. Pero si Gürtel criminalizaba todo el PP y eso justificó una moción de censura, que no nos digan que esto no criminaliza a todo el partido y debería provocar la dimisión si fuese gente decente y consecuente con sus palabras de todo el gobierno. Cierra menos lo que, Carmelo. A todo el partido y lo que es yo diría casi más importante a todo el gobierno. Es decir, que es que hay una diferencia fundamental en eso. Aquello era una cosa del partido eficiente que eran unos ayuntamientos, en fin, algo digamos muy lejano, pero es que esto afecta al núcleo mismo del gobierno. Al núcleo mismo lo hemos visto. Varios ministerios, gobiernos autonómicos, es decir, es una cosa tremenda. En una semana hemos cambiado de escenario completamente y hemos sido un escenario que es muchísimo peor para el gobierno y el PSOE y yo creo que en la próxima semana pasará algo muy parecido y me extrañaría mucho. Esto no va a quedar aquí, este escándalo es de los más gordos que hemos visto nunca en la historia de la democracia y va a seguir creciendo y yo no sé si va a caer al Mengol o Ángel Víctor Torres o Marlaska o todos, pero desde luego esto yo creo que al final nos está llevando a un nuevo escenario político en el que este gobierno no puede sostenerse. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque vamos a ir al siguiente ya les digo si se meten en YouTube ven el canal Libertad Digital le dan a suscribirse y así les enviamos todos los bloques y así lo tienen todo. Pero vamos a irnos a otro bloque porque evidentemente mientras pasa esto pasan otras cosas por ejemplo pues que Carles Puigdemont por supuesto que va a seguir imputado por terrorismo y por supuesto que la justicia avala que tiene que ser investigado por ello y también que se sigue investigando el tema de Rusia y claro resulta que quien sí que se reunió también con Rusia para hablar de cosas de ciberseguridad cuando ya se sabía que estaban impulsando el proceso golpista aquí en España pues un ministro de Pedro Sánchez se llamaba Borrell. ¡Gracias!